¿Qué pasó, hombre? ¿Qué pasó? Les adelantamos ante la pausa. ¿Qué pasó? Vereda, Avenida República Argentina. Sí. Y se le vino encima un portón. ¿Otra vez? La imagen... Ahí avanza el vehículo. Ahí es lo que ocurre. En el 15 con 20 minutos y 55, por ahí, a partir de ahí, para que miren, porque está marcada la hora. Ahora, ocurrió en la tarde. Qué notable. A ver, todavía no. Miren la parte izquierda de la pantalla superior y hay un auto dentro de una casa. Y ese auto se mueve y echa el portón sobre este peatón. Sí, la puerta está abierta. Me da la impresión de que bajó nomás el vehículo. Que nos cuente el mismo, que nos cuente el afectado. Andrés Riveros, ¿cómo te va? Muy buen día. Hola. Andrés. Hola. Estabas en un buen lugar, pero pésimo momento, el peor momento. ¿Cómo se te cayó un portón encima, Andrés? Sí, se me cayó un portón encima mientras caminaba. ¿Y cómo fue eso? Volvía de una consulta médica. Me iba a la parada de colectivo y en un momento paso por... Paso frente a una concesionaria. Estaba manipulando un vehículo. Creo que descargaron, acaban de descargar y no sé qué quisieron hacer. Estaba en el medio ya y se me vino encima. Yo tenía la esperanza de que aplique el freno de mano, pero se me vino con todo. ¿El conductor estaba a bordo del vehículo? No sé si llegaste a ver en realidad porque quién iba a pensar que a tu derecha iba a venir un vehículo o un portón. ¿O fue dejado ahí un rato estacionado el auto? Trajeron el vehículo en una grúa, creo, y bajaron. O sea, yo después vi por las imágenes y estaban manipulando el vehículo, pero el tipo no estaba dentro del vehículo. Estaba afuera. Ajá. Estaba manipulando el vehículo y muy imprudentemente no sabían. Estaban entre dos, creo. Y uno estaba fuera del vehículo y estaba manipulando y no sé qué quería hacer. Después le pregunté cuando ya se me... cuando me liberé todo. Ajá. Y ni él supo decirme qué es lo que quiso hacer. Le pregunté qué es lo que vos querías hacer, pero al final no hiciste y me viniste con todo. Y no sé, me salió con cualquier cosa. No lo entendí real. Andrés, él estaba manipulando el vehículo, pero él no estaba dentro del vehículo. O sea, caminando tenía la puerta o la mano dentro del vehículo con el volante. ¿Cómo se explica? Así mismo. Él estaba fuera del vehículo y estaba manipulando el vehículo. Estaba tocando el manubrio. No sé qué es lo que quería hacer. Y muy imprudente fue. Y hasta el último momento esperé que aplique el freno de mano o algo así, pero no hizo. Chocó contra el portón y se me vino todita la estructura encima y me derribo. ¿Qué te golpeó? ¿En qué parte del cuerpo? Por suerte no me agarró la cabeza, pero se llevó la peor parte de mi brazo. Y tengo rotura de costilla izquierda y la espalda también me golpeó bastante y un poco la columna también. Todo el lado, mi lado izquierdo sería. Me afectó bastante. Tengo muchos moretones también. Andrés, ¿ellos te llevaron al médico? No, ellos estaban preocupados por su vehículo. Yo me levanto, me recompongo como pude y me fui y me senté ahí adentro en una escalinata del vehículo. Ellos estaban preocupados ahí por su vehículo y por el portón que se cayó. No sé qué. Estaban diciendo unas cosas, algo así. Y yo a mí me quedo un buen tiempo y sentado y después me paro y camino un poco y ya por suerte encontré un taxi ya me fui a mi casa. Pero no puede ser así desalmados haberte dejado ir así, solito, con todas las heridas que tenías. Sí, 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 no, no. Ningún momento se estaban preocupados por el vehículo, no sé. ¿Y hasta ahora no se comunicaron contigo, nada? No, nada. Nada, nada no se comunicaron conmigo, nada. Total desinterés. ¿Ya tienes abogado? No todavía. Pero lo hace así, supongo. Y no, vamos a ver cómo podemos accionar contra ellos, porque muy peligroso fue. Yo soy una persona fuerte, un poco grande, ¿verdad? Y por suerte se cayó encima mío, ¿verdad? Porque antes de eso pasaron, y suelen pasar por el lugar muchas criaturas, mujeres, personas de edad suelen pasar por ahí, ¿verdad? Y por suerte se cayó encima mío y no se cayó sobre esas personas. Y sí, dentro de todo, dentro de todo es así. Enorme ese portón, es largo de un solo cuerpo. Enorme, o sea, ¿entre cuánto pudieron alzar? Yo no logro ver para que salieras de ahí. Sí, creo que entre tres, tres creo que alzaron. Dos de los costados y vino uno también después a alzar. Creo que entre tres. ¿Y vos entendés, crees, Andrés, que todos eran funcionarios o había entre ellos alguno, estaba alguno de los dueños del lugar o crees que todos eran funcionarios? Yo creo que eran funcionarios. Pero acababan de traer el vehículo de otro lado. Había una grúa ahí y estaban manipulando. Andrés, ¿y vos en qué momento te das cuenta, te diste cuenta de que te iba el portón encima? ¿Ya viste que el vehículo estaba, que había movimientos en el vehículo? ¿O vos ibas mirando la vereda, estabas en lo tuyo? ¿Cómo fue ese momento? No, yo me iba por la vereda pensando en la vida, en mis problemas. Y cuando llego yo ya veo que están manipulando el vehículo. Y yo veo todito hasta que, como estaba manipulando el vehículo y todo, y que ya se me venía encima. O sea, vi y sentí todito. O sea, ¿tuviste la oportunidad de alguna manera de esperar el golpe? O sea, ¿ya sabías lo que se venía? A lo mejor te salvaste de un golpe más fuerte en la cabeza. Yo ya estaba esperando que, en una corta fracción de ese segundo, yo ya estaba esperando ya que se me caiga encima. Porque si corría, me iba a agarrar más mal. Y si salía hacia la avenida, me podía agarrar un vehículo. Entonces yo ya estaba esperando el golpe. Y me vino el golpe. ¿Y vas a ir hasta la empresa cuándo, Andrés? Porque la única manera es llegando otra vez de nuevo ahí, ya que nos fueron responsables en ayudarte en su momento, ¿verdad? Y sí, ayer de tarde noche se fue a un familiar mío a presentarse y a tratar de hablar con ellos. Pero no mostraron ningún interés, nada. No, no. Así nomás. No pueden actuar así. Esto puede haber terminado en una tragedia. En una tragedia realmente. Ahora, ¿cuál es el tratamiento que vas a seguir? Porque dijiste que te tocó algo la columna vertebral, aparte de la fractura de costilla. Y ahora me dijeron que tengo que reposar nomás. Y seguramente si siguen los dolores, no sé. Ayer me fui a emergencias médicas y me hicieron todos los estudios y eso. Y no sé, por el momento reposar y ver cómo evoluciono. Claro, hay un lucro cesante también detrás de todo esto. O sea, no podrás hacer las actividades normales que realizas por ese reposo. Sí, 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 está todo eso, sí. Sí, aparte que no me puedo sentar bien ni acostar bien ni dormir bien por el dolor que tengo. Qué notable. Ahora, ¿notaste que el portón tenía llamativamente algunas estructuras débiles? ¿Algo te llamó la atención del portón o atribuís solamente al choque del vehículo? Yo le atribuí al choque. No se cayó por sí solo. Que fue una maniobra imprudente de parte de la gente de esta empresa. Que no sé qué querían hacer y estaban afuera del vehículo. No sé cómo quisieron manipular y chocaban por Sony y se me vino encima justo a mí. No creo que se haya caído por sí solo. No, las imágenes lo dicen lo que muestran evidentemente. Que fue por eso, ¿verdad? Bueno. Disculpa, Pati. ¿Tenés la identidad del que manejaba el auto o no? ¿O del que estaba responsable del auto? No, pero lo voy a ubicar por su cara. Pasa que en estos casos, Juanca, la responsable es la empresa cuando se trata en el momento justamente de trabajo de las personas. O sea, en este caso él estaba trabajando imprudentemente, pero estaba en su lugar de trabajo. Y la empresa es la que tiene que hacerse cargo. La empresa verá con él cómo soluciona después. Pero en este caso es la empresa la que tiene que hacerse cargo. Y sobre todo cuando hubo omisión de auxilio. O sea, no hubo solamente una maniobra imprudente, no hubo solamente lesiones, sino claramente hubo omisión de auxilio. Ellos no pueden demostrar, según Andrés nos relata, que ellos le llevarán al hospital, por ejemplo. Eso se llama omisión de auxilio. O sea, ya estábamos teniendo dos figuras, en este caso penales. La imagen que teníamos anteriormente es la imagen de la empresa, a ver, en la actualidad, porque la que veíamos en video se ve muy oscura. Pero esta es la casa con la reja. La otra imagen, sí, mira lo que es. Pero de verdad que cuando vos esperas el golpe, generalmente tu cuerpo se prepara un poco más. Hay una reacción, una especie de protección, no sé cómo es, que parece que endurece el cuerpo todo. Si él no esperaba la caída del portón, terrible. Uno le iba a agarrar completo, o sea, con un golpe mucho más fuerte. Andrés, ¿está todavía con nosotros? A ver, sí, Andrés. Entonces, bueno, vos identificaste como que efectivamente son trabajadores de la empresa, no son, qué sé yo, te vaya después a decir, no eran visitantes a la empresa. No, trabajadores eran de la empresa. Ah, de la empresa, bueno. Ahí está, ahí está la empresa. Ahí está. Una empresa importante, una empresa importante. No estamos hablando de un taller mecánico chico de barrio, no. Estamos hablando de una firma internacional. Andrés, esperemos que te recuperes pronto y contanos cómo vas con el proceso, porque esto le pudo haber pasado a cualquier ciudadano que esté caminando por la calle. No, ahora estoy con, estoy medicado, estoy con, no sé, ansiolítico y con calmante. Y, no sé, vamos a ver cómo evolucionó. Sí. Bueno, gracias nuevamente, Andrés, por tu testimonio, ¿eh?